Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Vídeo especial, vídeo de lanzamientos del mes de febrero del año 2017. Pero antes, como siempre, robaros un instante para daros las gracias por estar ahí y agradeceros la compañía. Un verdadero placer por teneros de vuelta por el canal. Como digo, ya estamos en febrero, ¿no? Cada vez más cerca de la primavera, ¿eh? Por lo menos aquí en el hemisferio norte, por lo menos aquí en España. Cada vez más cerca de la primavera, vamos viendo un poco más de sol, ¿no? Yo tengo ganas ya que sea... Ya sabéis, aquí donde soy yo, pues el invierno dura bastante. El invierno, pues, hace un pelín duro. Pero bueno, este año, la verdad, está veniendo muy tranquilo. Pero bueno, poco a poco, llegando la primavera, acercándose cada vez más a la primavera. Una serie de vídeos, ya sabéis, estos que, para los que sois nuevos en el canal, que últimamente, pues, habéis llegado mucha gente al canal, cosa que agradezco muchísimo, de verdad. Para los que no sepáis, para los que sepáis y sigáis el canal, ya sabéis. Para los que no, pues, un vídeo que hacemos a primero de cada inicio de mes, donde os comento, pues, los próximos lanzamientos que vendrán aquí al canal. Triples As, juegos independientes, en general. Cualquier tipo de lanzamiento que, pues, me apetece, pues, disfrutar y compartirlo con vosotros, por supuesto. Este mes de febrero, pues, viene variado, ¿no? Digamos, pues, con una nueva IP. Un triple A muy importante. Viene por ahí otro título de una saga, pues, que realmente, pues, tiene su público. Aunque, cierto que es una saga que a lo mejor no es para todo el mundo. Y un juego independiente. Vamos a comenzar por el principio. Vamos a comenzar por el terror. Intriga, suspense, husk. Un título que aparece... No sé cuándo veráis esto, y lo estoy grabando el día 2, pero, bueno, en el momento que lo veáis. Aparece, aparecerá, apareció el pasado viernes, o cuando sea, del viernes día 3 de febrero. En Steam, ¿no? De un pequeño equipo, grupo independiente, desarrollador, que se llaman Undead Scout, que vienen de Polonia, del Este. Realmente increíble, muy, muy curioso. Yo conozco Polonia. Estuve allí hace como un par de años. País precioso, espectacular, increíble. Y curioso la cantidad de estudios, de desarrollos, de ideas, de juegos que vienen de Polonia. Es increíble, ¿eh? Muy bien, muy bien. De Polonia cantidad, multitud de pequeños estudios, grandes, pequeños, de todos los tamaños. Títulos, historias, juegos que llegan de Polonia. Muy bien por los polacos, sí señor, muy bien hecho. Pues lo dicho, Undead Scout, un estudio desarrollador que nos trae este husk. Título que, como digo, llega a Steam en PC, al menos de momento. Creo que sale también en físico. Y próximamente tienen pensado, pues, traer, sacarlo en versiones de consola. Nueva generación, PlayStation 4 y Xbox One. Y que aquí en España está distribuido por la gente de Avance Discos. Título al que yo le sigo la pista desde hace bastante tiempo, entre comillas. Desde el momento que lo descubrí, hace como un mes o algo así. Título particular. Título que yo creo que va mucho conmigo, al que le tengo muchas ganas. Juego pausado, intriga, suspense. Puede que tenga pequeños toques de terror. Además, me gusta mucho como lo presentan, ¿no? Dice que parece que está influenciado por Silent Hill, influenciado por Avan Wake, influenciado por Twin Peaks. O sea, que jugarlo sí a sí aquí en el canal. O sea que, en cuanto pueda, estará aquí en el canal. Porque, o si, comento que yo el viernes 3 me voy hasta el lunes 6. Estaré todo el fin de semana afuera. Me voy a Madrid a pasar el fin de semana. O sea que no me va a dar tiempo comenzar el Let's Play de salida, como es el día 3, os comento. O sea que, en cuanto vuelva, la próxima semana, ya os digo que comenzamos y vamos a probar ese has. Que, como os digo, pues, si os interesa, podéis ver algún tráiler, alguna cosilla, algún pequeño gameplay. Que yo, claramente, no he querido ver mucha cosa. Porque ya sabéis que este tipo de... Bueno, este tipo y todos. Realmente no os he oído mucho de ver cosas anticipadas. Pero, sobre todo, gameplay. Una cosa es ver un tráiler, un poco para hacerte una idea. Pero, bueno, gameplay y demás, no soy muy amigo de verlo. Pero, bueno, si os interesa, buscad en YouTube y encontraréis cosillas. Y realmente parece un juego muy, muy interesante. De los míos, un juego muy interesante. Has. Voy a contaros un poco lo que parece lo que es la historia. Al parecer, pues, somos un tipo que despertamos en un pequeño pueblo. No tenemos nadie a nuestro alrededor. Falta nuestra hija, nuestra esposa. Hemos tenido un accidente de tren. También, lo he dicho, hay un poco con intriga, suspense y saber qué pasa. Tiene muy, muy buena pinta. O sea, hay que marcarlo en el calendario. Porque si os apetece, echadle un ojo y ya me contaréis. Siguiente. Realmente quedan dos juegos más que salen el mismo día. 14 de febrero, Día de los Enamorados. Por un lado tenemos Sniper Elite 4. Italia. Que aparece, pues como digo, el día 14 de febrero. PC, consolas de nueva generación. Viene de la mano de Rebellion. Título que, o saga IP, como queráis llamar. Que ya disfrutamos hace, ¿cuánto? Dos años, un par de años, dos años y pico, tres. De ese Sniper Elite 3 África. Un título que realmente, pues, me lo pasé muy bien con él. Título que, como digo, es una saga de renombre. Es una saga, pues, que tiene relumbrón, por supuesto. Pero no es un juego a lo mejor para todo el mundo. Porque es un juego en principio... En principio, cada uno puede jugarlo como quiera, por supuesto. Pero es un juego pausado. Es un juego, pues, donde prima el sigilo, ¿no? El stand en la sombra. Por supuesto, el uso del francotirador. Y ese Sniper Elite 3, como os digo, pues, se ambientaba, pues, durante la Segunda Guerra Mundial, en el frente de África. Y en esta ocasión, pues, nos vamos a Italia. Vamos a Europa. Saltamos, cruzamos el Mediterráneo. Y nos vamos a Italia, en plena Segunda Guerra Mundial. Pero ahí va a ser, pues, donde, digamos, en ese frente, se va a desarrollar todo este Sniper Elite 4. Juego muy interesante, que, como digo, pues, a poco que os guste un poco, pues, el tema histórico, shooter en tercera persona, el tema del francotirador, pues, podéis echarle un ojo. Porque no falla, ¿eh? Realmente son juegos muy, muy divertidos. Son juegos que se disfrutan muchísimo. Y estoy seguro que aquí nos va a dar muy buenos ratos aquí en el canal. Voy a jugar lo igual que lo jugué el 3, a mi rollo, a mi estilo, sin ningún tipo de prisa, sin ningún tipo de agobio, porque ya sabéis que no hay nada que cambie eso. Pero recuerdo jugar el 3 así, lo disfruté muchísimo, ¿no? Desde el sigilo, desde, ¿sabéis? Desde jugar pausado. Y este Sniper Elite 4, lo he dicho, sigue... Cierto es que, técnicamente, pues, una cosa que sí comentan es que este desarrollo, pues, está para nueva generación. No ocurría lo mismo con el 3, que todavía ha salido también para consolas antiguas generación y demás. Este desarrollo está para hardware actual. Entonces, el santo de caída, a parecer, pues, es bastante palpable. Pero lo que es el concepto es el mismo. Lo mismo. ¿No? Cambian, por supuesto, escenarios, armas y tal, pero bueno. El concepto, sigilo, sombra, racotirador, silenciador y llamar la atención lo mínimo posible. Muy interesante ese Sniper Elite 4, Italia. Y el último de los lanzamientos que llegará este mes de febrero, al igual que ocurre con Sniper Elite 4, aparece el día 14 y se trata de la nueva IP de Ubisoft, For Honor. Un título que conocemos bien aquí en el canal. Yo tuve la oportunidad, pues, de probarlo en un par de eventos, también, bueno, en alguna que otra feria. Creo que fue en el E3, podemos jugar, pues, una beta, pues, bastante primevriza. Y realmente las sensaciones, pues, siempre han sido muy positivas, ¿no? A mí, personalmente, el tema de la ambientación me llama muchísimo. Me llama el modo campaña. En el modo multijugador, realmente, no soy muy... Ya sabes que ahora mismo estoy bastante ajeno un poco a todo el tema multiclayer de los juegos. No me llaman demasiado la atención. Y, aunque es cierto que, como digo, en estos eventos, pues, pude probarlo, por supuesto. Pero a mí lo que me interesa es el modo campaña. El modo campaña que veremos aquí en el canal, con tres facciones, ¿no? Realmente, pues, el título tiene tres pequeñas historias, tres ramas de historia, que están protagonizadas por tres grupos diferentes. Ya sabéis, samuráis, caballeros y mis preferidos, los vikingos. Y es un juego, pues, bastante particular, ¿no? Es un juego de acción, tercera persona. Pero que, digamos, en cierta manera se ha jugado de forma un poco pausada, ¿no? Ya sabéis, ataque fuerte, ataque un poco más ligero. Y, sobre todo, la utilización del stick, ¿no? Para parar los golpes en diferentes direcciones. Yo creo que es un título que hay que tener muy en cuenta. Un título que ha gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y una nueva historia que, por supuesto, pues, disfrutaremos, como digo, a partir del día 14 de febrero. Pues, poco más. Realmente, estas son las tres historias que veremos aquí en el canal. Nuevas historias, nuevos lanzamientos, nuevos juegos que veremos en este mes de febrero del año 2017. Poniéndonos un poco al día. Husk, Sniper Elite 4, Italia y For Honor. Nuevas historias, tres nuevas aventuras. Completamente diferentes entre una y otra, pero que estoy seguro que nos van a hacer pasar muy buenos ratos aquí en el canal. Quedáis invitados, por supuesto. Todos aquellos que queráis conocerlas de mi mano, por decirlo de alguna manera. Estéis más invitados a pasaros día a día aquí por el canal. O sea, que sin más, gente, no robo más tiempo. Un verdadero placer, pues, disfrutar de vuestra compañía. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Y nos vemos pronto en el canal. Un saludo para todos. Paz. Cuidaos.